Música Llegando al contenido 2.3 Equivalencia entre galón, botella y taza Equivalencia entre galón, botella y taza Bien, vamos a leer nuestro analiza y nos dice de la manera siguiente Si un recipiente de un galón se llena con el contenido de 5 botellas Y una botella con el de 3 tazas ¿Con el contenido de cuántas tazas se llena el recipiente de un galón? Bien, decimos que el galón, fíjate que es una unidad de capacidad mayor que un litro La botella y lo que es la taza son unidades de capacidad para cantidades menores que el litro Perfecto, vamos entonces con este caso Vamos a hacer lo siguiente Vierto en las botellas la cantidad de jugo que hay en el galón Utilizo 5 botellas Fíjate bien, un galón equivale a 5 botellas Ahora, vierto en tazas el contenido de una botella Utilizo 3 tazas Entonces, una botella es equivalente a 3 tazas Por lo consiguiente, el galón es igual a 5 botellas Y cada botella es equivalente a 3 tazas Mira, 3, 6, 9, 12, 15 tazas en 5 botellas Y luego, un galón equivale a 5 botellas Y una botella equivale a 3 tazas Es decir, 3 por 5, 15 Entonces, la capacidad de 5 botellas es 15 tazas Es decir, que un galón equivale a 15 tazas Y un galón, verdad, equivale a 15 tazas Como respuesta Muy bien Para comprenderlo mejor, las equivalencias Decimos que un galón equivale a 5 botellas Una botella equivale a 3 tazas Y un galón equivale a 15 tazas Entonces, teniendo en cuenta esto Vamos a resolver los ejercicios ¿Qué te parece si me acompañas? Muy bien Nos dice de la manera siguiente Encuentra la capacidad de las siguientes cantidades en tazas 6 botellas de aceite 3 galones de combustible Mira, 6 botellas de aceite Ah, entonces, como yo lo quiero en tazas Eso significa que la cantidad de botellas Hay que multiplicarlo por 3 Es decir, 3, lo que es 3 tazas por 6 botellas En este caso 3 por 6 nos da 18 tazas Ahora, 3 galones de combustible El galón equivale a 15 tazas Entonces, 3 hay que multiplicarlo por 15 15 por 3 nos da 45 tazas Perfecto Así que seguimos trabajando Y vamos al otro caso Encuentra las siguientes cantidades en galón 20 botellas y 15 tazas Nuevamente, recordemos un poco Lo que es las equivalencias anteriormente Fíjate, el galón equivale a 5 botellas Una botella equivale a 3 tazas Y un galón equivale a 15 tazas Perfecto Entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer caso? Las botellas, que son 20 Lo vamos a dividir entre 5 ¿Verdad? Para convertirlas a galón Entonces, 20 entre 5 sería 4 Es decir, que 20 botellas son 4 galones Por lo consiguiente En el literal P Lo vamos a convertir a galones Las 15 tazas Entonces, 15 Lo dividimos entre 15 Y esto nos da Un galón Vamos al caso 3 Encuentra la capacidad De las siguientes cantidades En botella 9 tazas de mantequilla Y 2 galones de sorbete Perfecto Entonces, en este caso Para encontrar la cantidad en botellas Las 9 tazas Lo que vamos a hacer es dividirlo entre 3 Y 9 entre 3 Nos da 3 Es decir, 3 botellas Y los galones de sorbete ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es 5 Lo vamos a multiplicar por 2 Por los 2 galones Y 5 por 2 es 10 Es decir, 10 botellas Muy bien Carlos compró 2 galones de yogur Y los repartió en tazas ¿Cuántas tazas ocupó? Perfecto Entonces, lo que vamos a hacer es 15 Lo vamos a multiplicar por 2 Recordemos las equivalencias Y 15 por 2 Nos da 30 Por lo consiguiente Son 30 tazas Recuerda que Un galón Son 15 tazas Entonces, 2 galones Son 30 tazas Antonio compró 2 botellas de crema Para hacer quesadilla Si para cada quesadilla Necesita una taza de crema ¿Cuántas quesadillas podrá hacer? En este caso Lo que vamos a hacer es Multiplicar 3 Por las 2 botellas 3 por 2 Nos da 6 Eso significa ¿Qué? ¿Cuántas quesadillas podrá hacer? Podrá hacer 6 Quesadillas Quesadillas Muy bien Entonces, así hemos finalizado el contenido Espero que te hayas aprendido las equivalencias Eso te va a servir mucho en este tema Peticiones de lo alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!